¡Ay, benditos de mí Dios! ¡Cabuco! ¡Qué para arriba! ¡Ay, bendito de Dios! ¡A la moto! ¡A la moto! ¡A la moto que le... ¡Bendito sea mi Dios hombre! ¡Esa híbre puta moto se salvó! ¡Esa híbre puta moto se salvó! ¡Se salvó! ¡A la moto que le llevo! ¡A la moto que le llevo! ¡Ay bendito sea mi Dios hombre! ¡A la moto de la que vos veas! ¿Hm? Gracias.